Querellantes afirman que se mantiene peligro de fuga de Martinelli, foto, reporta. Supuestas víctimas y querellantes en el caso por las escuchas ilegales contra Ricardo Martinelli afirmaron hoy que se mantiene el peligro de fuga y por tanto el expresidente panameño debe seguir detenido en una cárcel de su país, a donde llegó extraditado por Estados Unidos la semana pasada. Existe el peligro de fuga, dijo la política panameña y supuesta víctima de las interceptaciones telefónicas ilegales, Balvina Herrera, a su llegada a la sede de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, donde este martes comenzó una audiencia para revisar la medida cautelar de detención preventiva aplicada a Martinelli. Herrera, del opositor partido revolucionario democrático, PRD, sostuvo que las víctimas que se han adherido como querellantes en el caso de los pinchazos, no vamos a salir huyendo, nosotros hemos dado la cara, el que se fue de este país fue Ricardo Martinelli Berrocal. El expresidente, extraditado el 11 de junio por Estados Unidos por este caso, también llegó a la sede judicial, vistiendo la camisa de la Selección Nacional de Fútbol y levantando sus manos en señal de saludo ante las cámaras ubicadas en el lugar. Mi profesión es perseguido político, dijo el expresidente a los magistrados durante la presentación de los asistentes a la audiencia, como indica el procedimiento judicial. La audiencia de este martes fue solicitada por la defensa del expresidente panameño, 2009-2014, que busca que sea cambiada la medida cautelar de prisión provisional, dictada por el Pleno de la Corte en diciembre de 2015 ante el peligro de fuga, y que Martinelli afronte en libertad el proceso por las escuchas ilegales. Martínez, que estuvo preso un año en una cárcel federal de Estados Unidos en razón del pedido de extradición, se encuentra recluido en el Renacer, la prisión de mínima seguridad ubicada en las afueras de la capital panameña en la que también están algunos exfuncionarios de su gobierno, 2009-2014, procesados por corrupción. Entre los argumentos que se espera esgrima la defensa para pedir la liberación del expresidente está su estado de salud, ya que padece una serie de condiciones crónicas, entre ellas hipertensión, por la que la semana pasada estuvo ingresado varios días en un hospital público de la capital. Martinelli se enfrenta a una pena de hasta 21 años de prisión por los cuatro tipos penales que implican el caso de las escuchas ilegales a más de un centenar de opositores, periodistas y empresarios, de acuerdo con un escrito de acusación presentado en octubre de 2015 por el fiscal, el magistrado Harry Díaz. El Supremo Panameño ya fijó para el próximo 25 de junio la audiencia de acusación en contra Martinelli por el caso de la sinterceptación ilegal de la comunicaciones, luego de que el magistrado Díaz solicitó esa diligencia el pasado día 11. F. Fuente Telemetro